Bueno, terminamos el segundo taller de participación ciudadana. Realmente la convocatoria que se realizó a través de la Alcaldía Municipal para que los ciudadanos pudieran participar el día de ayer en Las Camelias y hoy en el casco urbano fue muy provechosa. Logramos para el taller de diagnóstico territorial obtener información muy privilegiada en relación a temas de vivienda, espacio público, movilidad, servicios públicos, riesgos, temas ambientales, aspectos socioeconómicos, patrimoniales, culturales, que van a ser de mucha utilidad para en esta etapa del diagnóstico territorial poder tener esa radiografía de mariquita cómo está y también cómo proyectarla futuro, porque el ejercicio de la revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial busca justamente eso, proyectar a mariquita el futuro teniendo en cuenta las condiciones actuales del municipio. Así que lo que queda es invitar a la ciudadanía a que siga participando, a que utilice el correo electrónico que se dispuso desde la Alcaldía para que nos puedan seguir enviando sus observaciones, sus sugerencias, las problemáticas que quizá no alcanzaron a venir, a contarnos de manera presencial y así poder tener toda la información que nos va a servir para construir el mejor Plan Básico de Ordenamiento Territorial para el municipio. Terminamos con fin de ter los dos talleres de la revisión general del PBOT. El primero de ellos en la vereda Camelias, varios líderes campesinos, miembros de juntas de acción comunal, miembros de acueductos comunitarios participaron y una de las grandes problemáticas fue la vivienda campesina, la vivienda individual campesina, cómo vamos a hacer para trascender la unidad agrícola familiar, la UAF y cómo vamos a solucionar en el ordenamiento territorial la vivienda campesina. En el taller urbano que realizamos en la Casa de los Pintores, una de las grandes inquietudes de los asistentes fue la problemática de vivienda e interés social de Mariquita y especialmente los programas de vivienda que hoy tienen problemas de licenciamiento urbano. Tocamos temas de gestión de riesgos, de usos de suelos, de servicios públicos y en general ese ejercicio de prospectiva de qué va a pasar con Mariquita en los próximos 12 años una vez llevemos el plan básico de ordenamiento territorial al Consejo Municipal. De verdad que seguimos avanzando con Fin de Ter, de verdad que la financiera de desarrollo territorial ha ofrecido un robusto cuerpo técnico de consultoría y esperamos este año poder concluir con éxito la revisión general del PBOT. Muchas gracias a todos. Financiera de desarrollo territorial, Fin de Ter. Entre todos construimos una Mariquita Ecoculturística.